A veces no notamos el valor que tiene un hermano para nosotros. Pensamos que son reemplazables o que tienen el mismo valor como el de un amigo cualquiera. Que son miembros de la familia por pura coincidencia. Pero piénsalo solo un momento. Deja que tus recuerdos te lleven. Quizás fueron hermanos a quienes les gustaba pelear por todo. Quizás por los dulces, por el control de la televisión, por ver quién agradaba más a mamá o por pequeños e insignificantes motivos. O quizás fueron hermanos muy cariñosos. Siempre al cuidado del otro. Siempre viendo que todo le fuera bien y que nada malo le pasara. Ahora mira al presente. No importa si eres el hermano mayor. El del medio o el menor. Si tuvieron muchas peleas que tardaron en superar o si siempre se quisieron mucho. A pesar de cualquier cosa, tu hermano sigue a tu lado. Así como tú debes estar al lado de él o de ella. A diferencia de los amigos, un hermano siempre estará contigo y nunca te dejará. Y estará dispuesto a escuchar tus problemas y a apoyarte en cada cosa que necesites. Estará contigo para compartir la felicidad y reír juntos o para ayudarte a vencer los momentos de tristeza. Así que trata a tu hermano como a tu hermano. Así que trata a tu hermano como a un gran amigo. Ámalo como a tus padres. Cuídalo como a tu hijo. Si ya pasó algo de tiempo desde que no se hablan o se dicen lo mucho que significa el uno para el otro. No seas tímido y da el primer paso. Llámalo. Arregla un almuerzo con él o con ella. Pasen tiempo juntos. Y nunca olviden los momentos que más significado en sus vidas tuvo. Y lo mucho que aún les queda por vivir. Espero que este video haya sido de tu agrado y puedas reflexionar sobre el valor que tienen nuestros hermanos en nuestras vidas. Son personas tan especiales y nunca estuvieron por coincidencia. No por error. Son por alguna razón nuestros hermanos. Cuidémoslo y demos gracias a Dios por cada uno de ellos. Que tengas un hermoso día.